Ayúdame a descubrir lo que hay en la caja de zanahoria ¡Por fin llega! Llevabais 3 meses esperando el siguiente episodio de Tomate y Zanahoria Y ya casi está ¡Por fin! Nunca había llegado tan lejos Preparaos porque el próximo sábado 17 de junio Podréis ver el penúltimo episodio de la temporada 7 de Tomate y Zanahoria A menos que me muera o se me rompa el PC o algo parecido Este episodio durará más de 11 minutos Así que en TikTok tendré que cortarlo O sea que para verlo completo mejor miradlo en YouTube Pero recordad lo que dije hace 3 meses Aunque el episodio se publique ahora Dentro del canon de la serie ocurrió el sábado 11 de marzo Una semana antes del cumpleaños del tigre mágico